Una enmienda biológica líquida es, como lo dice la palabra, una enmienda. O sea, es un producto en el cual él transporta micronutrientes y un montón de bichos, bacterias, hongos, levaduras benéficas para las plantas. Y se aplica en forma foliar, que está habilitado por Senasa desde el año 2005. Y a su vez se puede aplicar también en forma al suelo, directamente a las raíces. Eso es en grandes temas. Bien. ¿Comenzó cómo esta historia? Y comenzó por una necesidad económica que a veces te lleva a usar el ingenio, a ver qué es lo que uno puede hacer. Y se me ocurrió con el humus de lombriz. En ese momento estábamos haciendo, había una asociación de lombricultores en San Carlos. Y bueno, empecé a hacerlo líquido por el tema de que no se podía, no había volumen suficiente para tanta cantidad que uno necesitaba vender en esos momentos. En cambio, en forma líquida, es mucho más grande el volumen que se puede tratar. Esas fueron, por eso fue. Y el interés de esto, ¿cómo empieza? Empieza porque sabía algunas cosas de homeopatía, y me parece que es muy similar para tratar. Tanto en la forma, la homeopatía se utiliza para animales de sangre, ¿no es cierto? Y estos son plantas, pero entendía que podía ser parecido y bueno, dieron buenos resultados. Y en realidad en el 2005, 2004, cuando yo empiezo, éramos a nivel país, creo que la segunda empresa que se registró en Senasa. ¿Esto comenzó, digamos, aquí en tu casa? En la zona rural. En mi casa, en zona rural, donde vivo hoy, y donde hoy tengo un laboratorio que está produciendo bastante distinto en volúmenes de lo que se hacía antes, pero mejorando la calidad por el asesoramiento de universidades, la Universidad Litoral de la Facultad de Bioquímica, a mí me dio mucho apoyo en su momento para investigar, para ver por qué actuaba, cómo actuaba. Y hoy estamos trabajando con siete universidades a nivel nacional. ¿Estas enmiendas se aplican en qué productos en la actualidad, por ejemplo? En todo tipo de plantas, o sea, podés aplicarlo en extensivo, en soja, trigo, maíz, se aplica en estos momentos, ¿no es cierto? Poroto, tabaco, árboles, nogales, citrus, bit, manzana, pera, depende de cada zona, qué es lo que tiene, lo que varía en esto es el volumen y el momento de aplicación. Pero sirve para cualquier cultivo y es un solo producto para todo. Lo que pasa es que transporta tantas familias de microorganismos que la planta absorbe el microorganismo que necesita en el momento. No es específico, o sea, no es solamente que le vamos a dar Bacillus thuringiensis o Subtilis o Subtilis Subtilis o algún otro, ¿no es cierto? Sino que la planta toma lo que necesita en su momento. Claro. Mencionaste que están comercializando el producto en algunos lugares específicos con producciones muy particulares, pero también se puede aplicar, no sé, en algún cultivo de la región, un campo con soja, con trigo o con maíz. En todos los cultivos, vuelvo a repetir, soja, trigo, maíz, sorgo, alfalfas, pasturas en generales, girasol, en todos los cultivos, o sea, no podemos hablar que es como una vacuna, pero en realidad es como una vacuna, se aplica en forma preventiva, se aplica a calendario, decimos nosotros, cada 20 días una aplicación, o sea que para una campaña de soja tenés que hacer tres aplicaciones de trigo igual, son tres aplicaciones de cinco litros, lo que varía es el volumen de litros que se aplica en un maíz, tenés que hacer dos aplicaciones, a veces tres, de cinco, siete y diez litros, depende cada cultivo. Eso sería en lo que es zonal acá, y en las alfalfas cinco litros también cada vez que cortás. Después te vas a un citrus, por ejemplo, que tenés en Limones, en Tucumán, en la zona que hay mucha producción, ahí se aplican entre 15 y 17 litros por aplicación, en Nogales se aplican entre 7 y 17 litros, también depende el estadio de la planta, en Frutillas se aplican entre 2 y 7 litros por aplicación, depende el estado de la planta, como está, o sea, lo que varía es eso, el volumen y el momento de aplicación. Bien, pero sirve para cualquier planta. ¿Los lugares hoy donde más estás vendiendo el producto, cuáles son? Mendoza, que se utiliza en esa zona para Nogales, para ajo, papa, maíz blanco, que le llaman, que es el maíz que se hace, se enlata, un poco de pasturas también en la zona que está haciendo, se está vendiendo para tabaco en la zona de Salta, bastante bien, poroto, y ahí se está haciendo algo de extensivo, o sea, soja también, después en la zona de Misiones, para yerba y té, en la zona de la Mesopotamia más abajo, para citrus, naranja y mandarina, en la zona de Mar del Plata se está vendiendo muchos cultivos intensivos y papa, sobre todo en la zona de Balcarce, no sé, toda esa zona, en La Plata también, que hay bastantes producciones de intensivos bajo cubierta, bajo cubierta quiere decir que se produce bajo unos invernaderos, entonces se produce todo el año. ¿Qué te pasó en la primera venta grande que hiciste, digamos, hoy lo mencionás con naturalidad, de que se venda tu producto, no sé, para el tabaco en Salta, o para los limones en Tucumán, o en el sur del país, pero ¿qué pasó con la primera vez que un cliente, no solo te compró, sino que a la temporada siguiente te dijo, Conrado, tráigame más? Y sentís una gran emoción, o sea, te pone, todavía hoy, medio de eso me pone la piel de gallina, cuando un productor grande, que hoy lo sigue usando, hace 14 años que lo viene usando, cada vez un poco más, hoy ya tiene más del 80% de su producción cubierta con FFO, y es un productor que entre lo que es Nogal, Bit, o sea, todo lo que hoy está produciendo cerca de 1.000 hectáreas, en esa zona, que es muy importante como producción. Y después sentís, qué sé yo, orgullo de haber hecho algo que no se hace, y tratar de siempre mejorarlo, o sea, uno siempre trata de que sea un poco mejor, por eso a veces uno va cambiando, y por eso, te decía hoy, uno trabaja con varias universidades para estar tranquilo de lo que está haciendo, ¿no? Esto, digo, es importante lo que mencionás porque te lleva a perfeccionarte constantemente, también creo que las exigencias del mercado marchan por ahí, ¿no? El propio cliente es el que dice, bueno, no hay que dejar nada librado al azar, ¿no? Hoy cada centavo que invierte el productor quiere cuidarlo. Es que es lógico, cada vez, y aparte yo creo que hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar, después también estamos, estoy exportando a Europa, a través de Francia, y desde Francia se está vendiendo en Alemania, se está empezando a vender en España y Portugal. O sea, son mercados muy exigentes en los cuales uno pudo entrar por tener un producto que es totalmente inocuo, con certificación. Entonces eso nos permitió entrar de manera, no fácil, pero poder entrar. Yo creo que poder estar en esos mercados, ya desde hace, va a ser ahora cuatro años que estamos, se empezó mandando de a poquito y hoy estamos mandando a través de contenedores. Eso creo que también crea un, no un prestigio, sino un respaldo más para que el productor zonal, que muchas veces no está convencido de esto y no entiende tal vez de que la producción de orgánico, cuando vos no tenés residuos tóxicos, la mercadería vale entre un 20 y un 40% más. Y eso puede pasar en soja, puede pasar en leche, en carne, en fruta, en verdura, todos los productos tienen un mayor precio en la exportación. Y a nivel local cada vez está más. Por eso yo participo también, soy miembro de la Cámara de Cabío, Cabío es la Cámara de Productores de Bioinsumo. Somos 35 empresas que estamos asociadas, pero somos 70 empresas que están a nivel país, en el cual vemos una demanda cada vez más exigente y cada vez más ávida de todo esto. Las últimas, ¿cuánta gente hoy trabaja con vos? Y yo tengo 5 camionetas en la calle, hay 11 distribuidores que dependen de Fó, más 8 o 9 personas que somos acá. Te has convertido en una pyme con todas las letras, esto también da un poco de orgullo. Sí, qué sé yo, uno lo toma con naturalidad, pero sí, uno da trabajo y cada vez también uno va automatizando, das trabajo a otros talleres acá. Nosotros tenemos la suerte en San Carlos de tener muchas empresas de muy buen nivel para envasado, para muchas de las herramientas que uno necesita y se producen acá. O sea, no tenemos que ir afuera. Eso crea un orgullo también a nivel nacional, cuando vos decís, soy de San Carlos y nosotros tenemos, hace dos años atrás había más de 190 empresas y 28 rubros que se elaboran acá. Eso creo que también nos tiene que dar mucho orgullo y fortalecernos como zona, ¿no? Gracias. 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 Gracias.